Algo por allá desde las gonzas oaxaqueñas coloros Y esto suena bonito Rico para bailar ¡Bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Gracias! 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 Ya se ve el dedo de la base Y ya se vuelve a salvarme Tengo así y por estos buenos quitados Un adelantito con los obredos blancos Ya van a hacer esacmá Cuando le vainas ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es bueno! Y así que baila la pia. ¡Esto! ¡Donde rindo el sabor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!